¿Vas a jugar al Bloodborne? Sí. Vamos a hacer el app de... Voy a terminar de escenar, vemos el videíto de este del clavero, si queréis, de Los Ángeles. Ya que probablemente vayamos para allá en diciembre. Espero. Es que no sé qué me va a decir Mangel, la verdad. Pero que si dice que... Si está todo bien, está todo in. Hablamos con Joff, porque tenemos que hablar con Joff Kili. Y nos habilitan el espacio para hacer ahí el directo de los Game Awards y tal. Pues nada, por la puta cara nos vamos el mes que viene a Los Ángeles, tío. Y si no, por nada, yo qué sé. Pero el videíto este lo podemos ver, tío. Que es del clavero. Que se llama La Oscura Realidad de Los Ángeles. O también llamada La Ciudad de las Estrellas, es conocida por muchas cosas. La ciudad mundial del entretenimiento. La ciudad donde está Hollywood. Durante toda nuestra vida hemos visto y revisto esta ciudad a través de la gran pantalla. Y hemos deseado traspasarla y vivir las historias que grandes artistas han filmado aquí. Cada esquina parece una escena de una película. Aquí siempre es verano. Un lugar multicultural donde residen todo tipo de culturas. Ciudad de artistas musicales, shows de televisión, palmeras, autopistas, centros comerciales, comida rápida, luces, estrellas, rascacielos, playas, parques de atracciones, surf, diversión, el sueño. Entiendo que una de las cosas en las que más se centrará el vídeo será en el tema de la mendicidad, ¿no? Y de toda la gente que vive en la calle. Y del problema tan grande que hay de pobreza también en Los Ángeles, ¿no? Que creo que es una de las ciudades del mundo con más gente viviendo en... ...genio americano. Pero cuando me preguntan cómo es vivir en Los Ángeles, no me viene nada de eso a la cabeza. Esta es la oscura realidad de Los Ángeles. Clavero sigue editándose sus propios vídeos, ¿no? Tiene mucho toque y mucho gusto para editar a este cabrón. Hace poco que he vuelto de mis vacaciones en Navidad por España. Y la pregunta que más me han hecho es... ¿Cómo es vivir en Los Ángeles? Y creo que mi respuesta no es lo que esperaban escuchar. Porque la mayoría de cosas que tenía que decir no eran exactamente buenas. Así que con el fin de poder... Hermano, parezco un fanboy de este chaval. Estoy aquí viendo un vídeo suyo y antes me he tomado el café en su taza. En las de Vinny... A ver, que está tomando el puto neón, tío. Bueno, no lo va a cargar. La de Vinny Wood está... ...responder de una vez por todas bien esa pregunta. He decidido hacer este vídeo. Es que la taza... Os lo digo en serio. De las mejores tazas que tengo probablemente. Me flipa la puta taza, tío. El diseño de la taza y... Bueno, y la calidad de la taza. La taza está de puta madre. Fuera coña, con la taza se la ha sacado. En serio. Con el coche que lo vamos a necesitar. En Los Ángeles viven aproximadamente 15 millones de personas. Además, la ciudad es enorme. O sea, es una ciudad inmensa. Que se divide básicamente en barrios. 15 millones. Donde vive la gente de clase media y clase baja. Y luego están los hills. Es decir, las montañas. Donde viven los... Joder, ¿en Ciudad de México cuánto vivíais? 22 o 23 millones o algo así. Esta ciudad es de 2.450 euros por persona. Siendo la cuarta ciudad más cara del mundo. Y por ello podemos ver un lugar tan turístico y tan reconocible. Como Venice Beach. Donde la gente sale a pasear. Cogen la bici para hacer el paseo. Yendo hasta Santa Mónica. Pasan el día en el parque de atracciones del Pierre. Lleno de tiendas de campaña. De gente que no puede pagar estas rentas tan altas. Y la playa no es el único lugar donde puedes encontrar estos campamentos. De hecho están por toda la ciudad. En cualquier lugar donde haya un mínimo de refugio. Sea debajo de un puente, dentro de un túnel. Vas a encontrar a gente viviendo en la calle. Y más adelante en el vídeo también vamos a ir a visitar Skid Row. O también llamada la calle de los zombies. Que es uno de los lugares más salvajes y más peligrosos de la ciudad. Y me parece un buen momento para decirte. Que si no estás suscrito al canal. Estás literalmente perdiendo dinero. Y es que si llegamos a 2 millones de suscriptores antes de que acabe febrero. Voy a estar dando 500 euros a uno de vosotros. Para que te lo gastes en lo que quieras. Preferiblemente en algo útil. Aunque el coste de vida en Los Ángeles es muy elevado. No es la razón principal por lo que la gente decide ir a vivir a las calles. El problema principal de esta ciudad. Desde fuertes analgésicos como el fentanilo. Es lo que han convertido esta ciudad en una ciudad muy hostil. Esto no solo te desinhibe sino que te vuelve una persona agresiva. Y si a eso le sumas que necesitan conseguir ese dinero sin tener trabajo ni dinero. Se convierte en crimen. Además es totalmente normal ver cada dos calles. A gente que se le ha ido completamente la olla por las... Además todos caen en la locura de una manera muy similar. Los ves hablando solos. Dando golpes al aire. Actúan básicamente como si fueran zombies. Y es que mueren 2.000 personas en la calle por sobredosis al año. Solo en la ciudad de Los Ángeles. Y aparte de esto también quiero hablar de la infraestructura. 2.000. Y no solo de Los Ángeles sino de Estados Unidos en general. Estamos hablando de que Estados Unidos es la primera potencia mundial. No es raro que me gire y haya un Ferrari detrás mío. Pero todo está hecho una mierda. Desde todo el sistema ferroviario. Pasando por los aeropuertos de Estados Unidos. Y acabando con lo más importante que son las carreteras. La gran parte está en un estado deplorable. Y es que en el gobierno no se ponen de acuerdo. Pero ¿a qué destinan el dinero, tío, entonces? Es la pregunta. Si todo esto está tan hecho mierda y todas esas infraestructuras están así. ¿A qué coño se destina la pasta? ¿Solo armas o qué? Al ejército, ejército, armas y ya. Ahí es donde va la mayor parte del dinero, tío. ¿Y en qué creéis? O sea, ¿cuál creéis que es la explicación? Esto ya reside en un tema prácticamente ya cultural. Obviamente hay mucho politiqueo y muchas cosas y entremedia, ¿no? Pero que eso siga así después de tantísimos años. Es ya simplemente porque está muy metido en la cabeza de la gente. Y se lo han vendido al pueblo como que es lo que hay que hacer. Porque es que no tiene sentido, es verdad. Está todo hecho una puta mierda. Y es que está el dato de que los americanos gastan más de 130.000 millones de dólares al año en reparar sus coches porque las carreteras están en un estado fatídico para sus coches. Es completamente ridículo. Y si hay que además se suma que el transporte público es nulo en esta ciudad, que hace coger el coche para todo, es que os voy a hablar un poquito del transporte público porque la verdad es que tiene bastante cara. Esto de aquí es el mapa del metro y el bus. Y aunque parezca que cubre bastante la ciudad, es prácticamente imposible moverse con estos transportes públicos. Aparte de que son muy conocidos por no ser un lugar muy seguro. Y sobre todo el metro, que el bus también tiene tela. Pero el metro es aún menos usado por la gente que vive en Los Ángeles. Así que vamos a ver un poquito cómo es. La verdad es que tan solo entrar te entra un olor enorme ameado. Vamos a comprar viaje de ida de metro. Es menos barato, ¿eh? 3,75 pero porque creo que también me han dado una tarjeta que luego puedo reutilizar. No, así ya la tenemos, ¿no? Bueno, sí, no creo que la vayamos a utilizar mucho, la verdad. Genial. Me toca llenar mi cartera de monedas, ¿eh? Y me pago lavado de las... Vete del cambio, ¿sabes? Es muy fuerte cómo estás dentro del metro y huele a marihuana, pero una locura, ¿no? No, ¿ves? No se puede ahora. Ahora espero que sí, esta es otra. Correcto. Ya me han hablado. ¿Qué? Ya me han hablado. ¿Quién te ha hablado? Va bien rarito que... A ver, la estación de metro no es del todo fea. He intentado pasar lo máximo de supercibirlo. Bueno, en verdad no tanto. No se respira una buena vibración mientras esperas el tren. Es totalmente normal que pasen crímenes violentos a diario en el metro. Y de hecho, una vez entramos, miré hacia el otro vagón y me encontré con estas dos personas que estaban completamente... Pues una vía mía un día cogió el metro y un tío la empezó a perseguir con una abajo. Sí, porque sí. Sí. Bueno, es verdad que estaba ya solo, o sea, no estaba con tanta gente como aquí. Pero da igual que estaba en Dauta, no sé dónde nosotros estamos ahora. Y es la única vez que cogió el metro y ya no... nunca más. Español. Sí. ¿Vives aquí, en Los Ángeles? Sí, aquí vivo. ¿Qué te parece vivir en esta ciudad? Es bien cochino. ¿Qué? Es bonito, pero es bien cochino. Tienes que vivir en un área mejor. Claro, claro. Pero la renta está... ¿Es peligroso el metro? Mira, hay gente como ayer, ocurrió algo. ¿Qué ocurrió ayer? Entró un señor y se fue a sentar en un área y estaba un moreno. Ajá. Y empieza a atacarlo. Atacarle, ¿por qué sí? Horrible, porque le dio la gana. Y no hay nadie que pueda hacer nada. Nadie se quiere... Moreno. ¿Tienes que el metro es peligroso? Muy. Muy peligroso. ¿Qué trama? ¿Es morenos? Y este es el tipo de cosas que tienes que tener claro en Los Ángeles. Hemos cogido el metro, hemos hecho simplemente una parada y hemos salido. Y hemos acabado en un barrio bastante chungo. Era como una especie de plaza, pero con todo de gente con la cara tatuada. Es decir, probablemente fuera un lugar liderado por algún tipo de barra. Como para no llevarla 9 milímetros encima, por ahí sí la tiene. Pero es que al final... Ya han pasado 7 minutos de vídeo, hermano. Se me está pasando volado. Es una pescadilla que se muerde la puta cola, ¿sabes? Porque está permitido. Como está permitido, todo el mundo tiene arma. Como todo el mundo tiene arma, la probabilidad de que se líe y de que haya altercados y problemas aumenta, porque claro, la gente recurre a eso. Entonces tú, para protegerte de eso, pues también tienes armas, ¿no? Entonces como no acaba jamás ese bucle, ¿sabes? Es literalmente un puto bucle. Es un bucle, no es como decía Alan Way, es una puta espiral. ¿Sabes? Todo el rato, todo el rato. Entonces al final... Nos han hablado en más de un momento. Nada más que por protegerte. Un Uber y nos hemos vuelto a... Como elemento disuasorio. No está del todo dividido por barrios chungos y barrios seguros, sino que es más bien por calles. Ahora cuando llegue a casa, os enseño un mapa. Esto que veis aquí es el mapa de la ciudad dividido en diferentes colores según el número de crímenes. Y es un mapa interactivo, es decir, podemos ampliar para ver cada sección de Los Ángeles si es peligroso o no. Y cuando os decía que no está exactamente dividido por barrios, me refería a eso. Fijaros que tenemos una zona que igual tiene 10 calles diferentes, donde estas cuatro calles de aquí son súper peligrosas, estas calles de aquí no tanto y estas son seguras. Y eso es Calle Cerrado, por la cara. Todo esto ya lo expliqué en el vídeo de Canal Secundario, pero encontrar un lugar seguro en Los Ángeles es toda una odisea. O sea, aparte del problema de las rentas tan altas y todo el rollo, ya no es eso, sino que lo mismo te metes en un sitio donde bajas a la calle un día a comprar y te meten cuatro y te roban, pero si te vas dos calles más para la derecha, estás perfectamente seguro y no pasa absolutamente nada. Es que no hay por dónde cogerlo, tío. O tu comunidad no dé a la calle. Se han dado muchísimos casos donde gente ha roto ventanas de casa dentro cuando tú no estás. Es que incluso hace unos meses, cuando estábamos en búsqueda de este piso, encontramos uno que estaba bien y que nadie lo estaba alquilando porque en la puerta de al lado, había esta pegatina que lo que indicaba es que ese piso estaba en investigación por una muerte por causa desconocida. Y nada de esto es raro. Y es tan grande la preocupación que existen hasta aplicaciones en el móvil que te indican a tiempo real los crímenes que están pasando en la ciudad. Os lo enseño. Este es el mapa de Los Ángeles y los puntos son crímenes que han pasado hace poco. Como por ejemplo, este de aquí, que hace tres horas ha habido un tiroteo. Y es inacabable, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo… Hermano, tienes un Google Maps de los tiroteos y los crímenes que hay en Los Ángeles. Esto qué mierda, ¿eh? En tiempo real. Es como un Waze, ¿no? Cuando la gente aquí te pone donde hay un radar, ¿sabes? Cuidado, no vaya por esta circunvalación que aquí hay un radar. Puétate por… No vaya por esta calle que hace poco le han metido dos tiros a uno. ...que ha saltado con un cuchillo. Incluso nos indica que hay un helicóptero volando por esta zona porque está investigando un crimen. Y la lista de crímenes en tiempo real es infinita. La verdad no soy muy fan de este tipo de aplicaciones porque te envían notificaciones cuando ha pasado algo cerca de tu ubicación y puede llegar a ser bastante terrorífico. De hecho, fijaros cómo desde casa el helicóptero de la policía algo ha pasado. Creo que han disparado a una mujer aquí al lado. Y así todo el día y todos los días. Y atentos a este dato, ocurre un crimen cada 33 segundos en la área metropolitana de Los Ángeles. Ha llegado el momento de ir a ver Skid Row. Esta vez, como en otros lugares, no voy a ir caminando. Vamos a pasar con el coche. No es exactamente un barrio… Grande Skid Row, eh. Qué grande Skid Row, tío. Desde aquí un saludo, tío. A Skid Row. Joder. Me hizo mi adolescencia y mi infancia entera, tío, Skid Row. Y Reloade también. Y cómo no menciona el amigos. Barrio Grande Peligroso es más bien una serie como de cuatro calles. Skid Row significa barrio bajo y en Estados Unidos casi todas las grandes ciudades tienen su propio Skid Row. Pero el de Los Ángeles es el más famoso por todo esto. Es un lugar de pobreza absoluta, donde residen entre 8.000 y 11.000 personas. Es considerado uno de los lugares más peligrosos de la ciudad por estar liderado por bandas criminales. El tipo de sin techo que hay en este barrio son politoxicómanos, gente con enfermedades mentales y algunos veteranos de guerra. También en la década de los 80 fue famoso por el Skid Row Stabber. Que fue un asesino en serie que apuñaló y mató a 12 personas que vivían en la calle en menos de un año. No fue hasta 2010 que encerraron a un sospechoso. Y de verdad, creedme que intento no dramatizar ninguno de estos temas. Cuando llegue voy a tener esta cámara puesta aquí, para no tener que estar grabando con mi cámara y también pasar un poquito desapercibido. Y para entender un poquito por qué hay tanta gente viviendo en la calle en Los Ángeles, o más bien en California, es por el clima. Gente de todos Estados Unidos migra a California, ya sea a San Francisco, San Diego o Los Ángeles, para vivir en la calle por el clima. Ya estamos a un par de calles y como podéis ver, estamos... Me hace gracia el de todo el clima, ¿no? Está guay porque entiendo que la gente prefiere que te metan un tiro al sol, ¿no? Entonces, y yo, ahí está el garage central, ¿no? En pleno downtown en el centro de Los Ángeles, por lo que si eres turista y estás visitando la ciudad, has de tener en cuenta que este barrio está pegado a Little Tokyo, que es un lugar muy frecuentado por turistas. Por lo que hay que tener en cuenta no desviarse demasiado. Ahora lo que voy a hacer va a ser grabar con esta cámara hacia la ventana y con esta oscura. Dicen los sin techos, que ya que ya que lo entendí, acabo de hacer un comentario de broma. Obviamente he entendido lo que ha dicho. La gente sin techo en otros países se muere del puto frío en la calle. Aquí, pues, bueno, pues puede dormir en la calle sin pelarte vivo, ¿sabes? Como veis, estamos en un lugar totalmente normal, lugar céntrico, pero estamos ya a punto de entrar. No he estado nunca, estoy un poco nervioso, no os voy a mentir. Sé que no me va a pasar nada, sé que estoy en el coche. Como veis aquí a la derecha, ya empezamos a ver un poquito de lo que os estoy hablando. Pero la verdad no sé muy bien hacia dónde tengo que ir. El lugar es bastante grande. De momento, por lo que veo, es un lugar bastante normal. Estamos ahora mismo en lo que antigamente era el barrio de los juguetes, es decir, las fábricas donde se hacían juguetes. Y aquí a la izquierda sí que vemos ya un poquito más de tiendas de campaña, grandes tiendas de campaña. Mucha gente en el suelo, por lo que estoy viendo, ¿eh? No sé si esto es debido a que simplemente pues están sentados porque no tienen lugar donde sentarse. Mucha gente en la calle. No, no suele haber tanta gente en la calle en Los Ángeles. Creo que voy a seguir a este coche hacia la izquierda. Es que hay algunas tiendas que se montan y que son estas de las grandes, ¿eh? Es una barbaridad. Pero es que esto debería limpiarlo todo. No puedes estar tirado en la calle ocupando acera. Pero cuando tú te refieres, cuando tú dices limpiarlo todo, ¿a qué te refieres, tío? ¿Tú qué haces con esa gente? Me hace gracia limpiarlo. ¿Qué haces? ¿Limpiar cómo? Te plantas allí con manguera y echas a la gente con manguera, ¿vale? ¿Y esa gente qué hace? Obviamente se van a ir a otro sitio. A hacer exactamente lo mismo porque no tienen dónde ir, ¿sabes? Entonces, es que no es tan sencillo. El problema de base es mucho más profundo que simplemente... Ay, ¿no tienes para vivir fuera? Venga, pues no estés en esta calle. Estás en la paralela, ¿sabes? Es un problema con una profundidad muy grande como para solucionarlo simplemente diciéndole a la gente. En esta acera no. De hecho, yo creo que por esa acera dudo que pase mucha gente, la verdad. Creo que están puestos en sitios concretos donde todo el mundo se reúne ahí, ¿sabes? Para hacer lo mismo. Y no es que sea una calle transitada, ¿sabes? Donde la gente diga, hostia, estoy yendo a comprar y no puedo pasar por la tienda de campaña. Es que por ahí no pasa la gente. Para comprobar que todo está bien. Hacia la izquierda aquí creo que esto empieza a ser ya más intenso. Por lo que estoy viendo el lugar es grande, ¿eh? No pensaba que iba a ser tan grande. También hay que reconocer que estamos a una hora muy por la mañana. Sí, es enorme esto. Gente en medio de la calle, todo el rato. Hostia, la calle a la derecha era una locura, ¿eh? Sí, es que… ¿Estáis aquí? Se están haciendo cola para… Es que son barrios, literal. Han hecho barrios. Han hecho guetos ahí y toda una calle entera, tío. Es impresionante. Si es algo de que les dan comida, puede ser. Hombre, seguramente. Desde luego que no te lo enseñan en las películas de Hollywood, tío. Es otro rollo por completo, tío. Parece muy heavy, tío. Es que es… Es que es mucho, ¿eh? Es muy grande, tío. No sé si esto con el COVID ha aumentado. Es decir, la gente que vive en la calle es muchísimo. La gente pasa. Intento no mirar demasiado a la gente porque si es verdad que la gente me mira y tengo una cámara enorme en la ventana que no me hace mucha gracia. No sé si me deja pasar este. En las pelis no, pero en el GTA V sí. Tío, ¿tú crees que en el GTA V ves esto, tío? Tan exagerado. Yo creo que no. Yo no recuerdo en el GTA V ver calles llenas de tiendas de campaña. Eso no está hecho, yo creo. Hombre, gente en la calle ves. Obviamente hay algunos, pero así no. Rápido por aquí. Debajo de un puente, ya. Pero esto al final es mitad de la calle. Campaña por el medio de la carretera. Sin sentido alguno. ¿Qué coño está moviendo la tienda? Está el centro de la ciudad, el skyline de Los Ángeles. Muy famoso. Voy a ver si puedo girar a la derecha y no comerme a este tío. Que casi me lo como, que no mira. Madre mía, qué susto me he pegado, tío. Porque lo veía parado en la carretera y no sabía si iba a girar hacia delante. No quería ponerme el carril de bus. Bueno, esto es inmenso, eh. Ahora os voy a poner una pequeña entrevista que hicimos hace unos meses a una mujer que quiso hablar con nosotros del tema. He quedado aquí siete años hace por mi marido. Me dejó por alguien más. Él era un vehículo de la carretera. Me dejó y mi hija en las calles. Y me murió cuatro años hace cuando alguien me dio la cabeza con una tienda. Madre mía. Le gobierno hace nada. No, no. En realidad intentan esconder esto, ¿no? Nosotros nos detenidos por ser homeless. Nos detenidos por ser transientes. Se llaman que campanilla. Es lo que llaman. La gente no importa más. No hay humanidad. ¿Qué es la población homeless? ¿Hay ayuda? ¿Hay financiación para eso? Creo que hay más ayuda aquí. ¿Hay más ayuda aquí? No, no, no. Ahí en España. Sí, creo. En Washington, construyen las casas. Las mujeres aquí no tienen los derechos. Los hombres. Nosotros estamos en los agentes oscuros. Tengo dos profesores. Tengo dos profesores. Tengo un profesor. Tengo un profesor. Tengo un profesor. Tengo un hijo. Tengo un hijo de tu vida. Tengo un hijo de tu vida. Y mi hija está en las calles conmigo. Tengo un hijo de cuatro años atrás. Tengo un hijo de mi abuelo. Tengo un hijo de mi abuelo. Tengo un hijo de mi abuelo. Todo lo que tengo es en este sac. Todo lo que tengo en este sac. Todo lo que tengo en el mundo. Tengo todo el lugar, ¿no? Todo lo que tengo. Tengo un hijo de mi abuelo. Tengo un hijo de mi abuelo. Y mi abuelo fue extranjero. Tengo un hijo de mi abuelo. Y estoy de mi abuelo. Pero cuando me desperté, casi se ha ido. Haciendo este video me he dado cuenta de que el problema es mucho más grande del que puedo enseñaros en un formato tan corto. Es muy hijo de corte. No es culpa directa de la gente que vive en la calle y que por desgracia acaba en drogadicción. Es un problema mucho más grande. Tal y como funciona Estados Unidos le va muy bien a muchos y horriblemente a otros. Y con una situación tan extrema siempre hay grupos que quieren aprovecharse de eso mismo. Hay muchas bandas que trafican y venden esta... Y hacen que todo esto que os he explicado en conjunto acabe con una ciudad herida y oscura. Sé que con este video no voy a solucionar nada, pero quería enseñaros aunque sea una pequeña parte de la realidad. De verdad, no os creáis todo lo que sale en las películas. Y finalizando el video... Todo es malo en Los Ángeles. De hecho, tenéis mi canal secundario donde subo un montón de vlogs en la ciudad y podéis ver todas las cosas buenas que puede ofrecer la ciudad. Yo por aquí me despido y nos vemos muy muy pronto. Adiós. Claro, yo fui a Los Ángeles y no me desagradó, no vi nada raro. Pero es que esto es como todo, tío. O sea, en todos los sitios hay una zona buena y una zona mala, obviamente. Hermano, yo estaba en Ciudad de México, por ejemplo. O alguien que venga aquí a Málaga mismo, tío. Te puedes meter en barrios chungos de Málaga. O sea, yo estuve en Ciudad de México y si te mueves por barrios normales de Ciudad de México... Pero claro, en Ciudad de México imagínate con lo grande que es aquello. Los sitios chungos que tiene que haber allí, por ejemplo. Entonces, mi experiencia en Ciudad de México fue buena porque yo no vi nada de esto. Ni me metí en barrios chungos, ni tuve ningún problema con nadie. Esto al final es como todo, ¿sabes? Todos los sitios hay una zona decente donde estar y una zona que es una puta mierda en todos lados. Entonces, pues eso, tío. Es que es normal, tío. ¡Racistada de manual por la puta cara!